Oye, ¿qué estás tomando, muchacho? Estoy tomando culé. ¿Tú sabes? Agua fresca. Ah, aguas dulces. Sí, man. Bueno, vamos a gozar, vamos a gozar con mi rico. Vamos para luna, chico, vámonos. Ahí, rico. Agua dulce para tomar. Con mi rico vamos a gozar. Agua dulce para tomar. Con mi rico vamos a gozar. Agua dulce para tomar. Con mi rico vamos a gozar. Agua dulce para tomar. ¡Curé! Con mi rico vamos a gozar. Con mi rico vamos a gozar. Agua dulce para tomar. Agua dulce para tomar. ¡Vamos! Oye Timbalero, ¿qué estás tomando? ¡Cool-aid hombre! ¿Y cómo te sientes, man? ¡Oh, man! Me siento pretty cool, you know, everything es groovy, man. Y entonces, a cruzar con la timba. ¡Timbalero! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!